Buenas tardes, bienvenidos a todos a este seminario virtual de pérdidas de alimentos y seguridad alimentaria, dos agendas complementarias. Este ya es el cuarto seminario de la plataforma sin desperdicio. Mi nombre es Lina Salazar, soy economista senior de la División de Desarrollo Rural, Agricultura y Recursos Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo y seré la moderadora el día de hoy. Primero que todo quiero agradecer a todos nuestros panelistas que están presentando hoy y a ustedes nuestra audiencia por acompañarnos y por tomarse el tiempo en sus agendas para estar con nosotros. Durante la próxima hora estaremos hablando sobre el rol que juega la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos en la agenda de seguridad alimentaria en la región. Más puntualmente conoceremos intervenciones de políticas específicas que se han venido implementando en América Latina y el Caribe en el contexto del COVID-19. Nos vamos a focalizar en tres países el día de hoy. Vamos a tener ejemplos de la República Dominicana, de Panamá y de Colombia, en el caso específico de la región central de Bogotá. Para ello contaremos con tres panelistas de lujo quienes estarán compartiendo las diferentes políticas y acciones implementadas por sus instituciones respectivas. Primero estaremos hablando con Romel Vargas que es secretario técnico para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana. Después tendremos a Ángel Arias, asesor de dirección de la Dirección General del Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá. Y por último tendremos a Fernando Flores, el gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial de Región Central, RAPE, que es la primera entidad pública administrativa y de planificación regional conformada por Bogotá Distrito Capital y los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca, Huila y Tolima en Colombia. Antes de dar inicio voy a dar un repaso breve sobre cuál es la agenda que tenemos para el seminario de hoy y la dinámica que hemos planeado. Para empezar haré una presentación breve donde revisaremos algunos de los conceptos básicos y las relaciones claves que pueden ser de utilidad para entender cuál es el rol que juega la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en la seguridad alimentaria. Posteriormente contaremos con las presentaciones de nuestros panelistas y finalmente cerraremos con preguntas del público. Para ello les invito a que envíen sus preguntas utilizando el botón de Q&A que está abajo de sus pantallas y durante todo el webinar van a tener la opción de poder utilizar este botón para que nos manden sus preguntas durante el seminario. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia y como una dinámica de inicio queremos saber quién está con nosotros hoy, de qué sectores vienen, de qué vienen del sector público, del sector privado, de una organización internacional y para esto les va a aparecer una pregunta que va a salir en sus pantallas y con un clic nos van a contar de dónde vienen. Damos unos segundos y mostraremos los resultados. Gracias. 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 Bueno, los resultados nos dicen que tenemos el bastante participación del sector público y del sector privado. Tenemos personas de organismos internacionales, de la academia, algunos estudiantes, personas de ONG. Entonces tenemos un público bastante variado, estoy segura que va a ser de mucha utilidad el seminario que tenemos planeado para hoy. Bueno, entonces para comenzar, como les venía diciendo, vamos a repasar y a recordar algunos de los conceptos que podrían ser de utilidad para nosotros el día de hoy y para ustedes. Quiero comenzar hoy recordando lo que es el concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, según la FAO, la seguridad alimentaria es la situación que existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y para desarrollar una vida activa y sana. Esto implica entonces que el concepto de seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones. La primera dimensión es la dimensión o el pilar de disponibilidad de alimentos y esto se refiere a la oferta de alimentos que puede darse ya sea por producción nacional o a través del comercio internacional. La segunda dimensión es el acceso a los alimentos y se refiere a los recursos físicos o financieros con los que cuentan los hogares y las poblaciones de un territorio para acceder a los alimentos. La tercera dimensión es la utilización o el uso de los alimentos y se refiere a la calidad de los alimentos, su contenido nutricional y su nivel de inocuidad. Finalmente, tenemos el pilar de estabilidad que implica la capacidad que tienen los sistemas alimentarios para mantener una disponibilidad y un acceso a los alimentos constante durante el tiempo. Todo lo mencionado anteriormente implica entonces que la seguridad alimentaria no es un concepto reducido, como muchos piensan, a la oferta de alimentos o a lo que mencionábamos anteriormente, la dimensión de disponibilidad, sino que también abarca la demanda de alimentos o el acceso a los alimentos. Y este acceso a los alimentos depende de los ingresos, del autoconsumo, de la producción, de transferencias de alimentos, etcétera. Además, esta definición de seguridad alimentaria implica también el concepto de nutrición, de qué tanto los alimentos que tomamos son nutritivos, son hinojos, ¿verdad? Y por último, tenemos el concepto de estabilidad. Queremos que nuestros sistemas agroalimentarios sean resilientes y estables a variaciones de precio, cambio climático y a los desastres naturales. Entonces, ¿dónde entran las pérdidas de alimentos y los desperdicios de alimentos en este sistema agroalimentario? Bueno, para esto, creo que es importante recordar las definiciones de pérdidas y desperdicios de alimentos. Al día de hoy, no hay una definición acordada a nivel global de lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto obviamente genera limitaciones importantes a la hora de medirlos y cuantificarlos. Sin embargo, según la FAO, se han clasificado estos dos conceptos dependiendo de la etapa donde suceden en la cadena de suministro de alimentos. Entonces, las pérdidas de alimentos, como vemos en la pantalla, se refieren a aquellas pérdidas que tienen lugar en las etapas de producción, post cosecha, procesamiento y distribución de la cadena de suministro de alimentos. Es decir, concierne a toda la cadena excluyendo el momento en el que interactúan el comercializador y el consumidor final. Los desperdicios de alimentos, por otro lado, se producen al final de la cadena alimentaria y no tienen una relación estrecha con la producción, sino más bien con el comportamiento de los consumidores o de los comerciantes minoristas. Como mencionaba antes, no hay una ciencia exacta de cuánto, de cuántos, cómo se miden. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los países en desarrollo tienen mayores pérdidas de alimentos, mientras que los países desarrollados se encuentra un mayor nivel de desperdicio de alimentos. Bueno, esto implica entonces que en la perspectiva de los sistemas alimentarios, las pérdidas de alimentos tienden a amenazar de mayor manera lo que es la dimensión de disponibilidad o la oferta de alimentos, mientras que el desperdicio de alimentos vendría a amenazar principalmente las dimensiones de acceso y utilización. ¿Y por qué queremos reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos? Se preguntarán algunos. Bueno, hay cuatro razones principales. La primera es la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países se comprometieron a reducir los desperdicios a la mitad y disminuir las pérdidas en las cadenas de producción y suministro al 2030. Además, por temas de eficiencia económica, podemos producir más alimentos con menos recursos o el mismo nivel de alimentos, perdón, más alimentos con el mismo nivel de recursos, reducir costos de producción, insumos, etcétera. Además, a nivel social, podemos aumentar la seguridad alimentaria y el nivel de nutrición, ya que se mejora la disponibilidad de alimentos. Y por último, muy importante, el tema de sostenibilidad ambiental. Reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos conllevan también a disminuir el uso de recursos naturales, a poner menos presión en lo que es la tierra y el agua y reducir las emisiones de gas efecto invernadero. La siguiente lámina nos muestra, en el contexto del COVID, cómo es que esta problemática está evolucionando. Y lo que hemos visto es que las pérdidas y los desperdicios de alimentos en esta crisis que estamos viviendo se han magnificado. Encontramos entonces que los desperdicios han aumentado principalmente a causa de las compras de pánico, del cierre de restaurantes y hoteles que ha llevado a que grandes cantidades de alimentos no lleguen al consumidor final. Por otro lado, las pérdidas de alimentos se han generado porque los productores no han tenido suficiente acceso a insumos de producción, almacenamiento de sus cosechas porque no han tenido acceso a transporte o porque se han realizado cierres de mercados. La siguiente diapositiva nos corrobora esta problemática. De hecho, un estudio que fue realizado por el BID, donde realizamos encuestas telefónicas a diferentes productores en cinco países de la región, muestra que mientras el 76% de los productores no han visto cambios en la cantidad producida o cosechada a causa del COVID, si vemos que el 64% ha experimentado menores ventas, principalmente, ellos mencionan principalmente el transporte y la disminución de demanda como las causas. Esto implica entonces que esa producción se ha convertido en pérdidas de alimentos. Y además, no es para nadie noticia. En el día a día, desafortunadamente, vemos noticias como la que nos muestra la siguiente diapositiva, que nos están recordando los problemas constantes relacionados con la pérdida de alimentos que vivimos hoy a causa del COVID-19. Hay pérdidas de cosecha porque no se pueden vender, porque no hay logística para la distribución, no se encuentran trabajadores en algunos casos. Todo esto nos está mostrando un problema muy importante de pérdidas de alimentos que puede afectar nuestra seguridad alimentaria en la región. Entonces, en este contexto, es importante discutir cuáles son las acciones que se han implementado o que han implementado los gobiernos de la región para solucionar esta problemática de pérdidas y desperdicios de alimentos en el contexto del COVID-19. Y en esto se enfocarán nuestros panelistas de hoy. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar paso a las presentaciones de nuestros panelistas. Y nuestro primer panelista es Rommel Vargas, el secretario técnico para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana. Adelante, Rommel. Saludos, buenas tardes. Muchísimas gracias Lina y todo el equipo de BID y FAO y los demás sponsors que tenemos que han hecho de esta creación de este espacio posible. Y sobre todo, muchas gracias por darle participación a la República Dominicana y a ustedes, nuestro público, nuestros participantes que están interesados en el tema de seguridad alimentaria y nutricional y su relación que tiene con los PDA. A continuación, cuando yo mencione la palabra SAM, me voy a estar refiriendo a seguridad alimentaria y nutricional a fin de hacer más dinámica la exposición y tratar de sintetizar para ajustarme al tiempo disponible. En la República Dominicana, nosotros tenemos una base legal que actualmente ataca específicamente el tema de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y hace que nuestro país ya no, seguridad alimentaria no es una situación que existe cuando, sino es el derecho que tienen las personas para que exista esa situación. Es un derecho a tener una alimentación adecuada y ciertamente nuestra ley la ve desde los cuatro pilares que Lina ha expresado anteriormente. Y dentro de lo que es nuestra planificación de la política pública que hemos, que el CONASAN, que el Consejo Nacional ha diseñado, el tema específico de PDA se ve muy relacionado a disponibilidad. Sin embargo, el tema PDA tiene una alta relevancia en toda la cadena, como bien Lina explicó, y eso ha hecho que actualmente nuestro Congreso tengamos dos leyes que tratan de resaltar el tema PDA para crear un barco legal que sea exclusivo del manejo de PDA en el país. Pero actualmente la estrategia que tiene el país, la República Dominicana, para los próximos cuatro años en todo lo que es seguridad alimentaria está pautada en el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Elemental Nutricional 2019-2022. Y este plan tiene cuatro dimensiones, una por cada dimensión de la SAN, asociada a resultados específicos, que cada resultado pues nos hace la pregunta de qué tenemos que hacer para alcanzarlos y cuál es el impacto. Y esto lo vemos en líneas de acción, que tenemos 129 y el impacto lo medimos a través de 35 indicadores. Las, dentro del plan actual, podemos resaltar tres líneas de acción que tienen una importancia directa con lo que es la pérdida de precisión de alimentos. Y esto deja bien claro que el país entiende la importancia de trabajar con los PDA, ¿no? Nos indica que debemos de establecer una estrategia de prevención y reducción de las pérdidas en poscosecha y el mercadeo de los productos, incentivando la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías. Así como también incentivar la reutilización y el aprovechamiento de alimentos en el punto del consumo y olvidarnos disminuir la pérdida por estética. Así como también aumentar nuestras capacidades analíticas en cuanto a la cuantificación, que ha sido un reto que Lina resaltaba y es un reto que nuestra academia y nuestras instituciones pues se enfrentan cada día a la hora de tratar de cuantificar cuánto es el total de PDA a lo largo de toda la cadena. Un sector es fácil o más sencillo verlo cuando es solamente poscosecha, pero cuando es en toda la cadena el total de PDA es todo un reto. Bien, en esta situación de COVID-19 con el coronavirus, aplicamos unas medidas de mitigación en casi todos los países. República Dominicana específicamente ha estado desde el 18 de marzo. Teníamos un estado de emergencia que fue levantado recientemente y aplicamos más de 188 medidas para prevenir los impactos del COVID, pero uno de los principales impactos se daba en lo que es la cadena de valor que trato aquí de reducirla. Nuestros participantes deben de conocer que esto es mucho más complicado. Esta simplificación es solamente para poder apoyar la presentación. Y tenemos, bueno, que tenemos los productores de alimentos, ¿no? Que son los agricultores específicamente que los producen. Tenemos los procesadores que aquí incluimos a todos. Aquí incluimos los hoteles, los bares, los restaurantes, las industrias que lo procesan hacia enlatados. Y tenemos también, en parte, la misma casa, ¿no? Que prepara los alimentos y los procesa. Y al final tenemos el consumidor final, que es quien ya los ingiere. Y dentro de toda esta cadena, el gobierno se mantiene siendo un ente rector para garantizar el derecho a que los alimentos tengan inocuidad, mantengan la calidad, tengan libre acceso, entre otras gestiones públicas que el gobierno debe de hacer. Pero entonces, bueno, nos visita esta pandemia al coronavirus y crea un impacto negativo en cuanto a la demanda específicamente de los procesadores. República Dominicana es un país con una alta participación de turismo dentro de lo que es nuestro PIB. Y se redujo, las últimas mediciones, se redujo más del 50% de la actividad hotelera y turística en el país. Entonces, esto crea un gran impacto negativo en la demanda y crea inventarios en los productores que amenazan con ver sus productos perecer sin poderlos colocar al mercado, sin sacarle ningún provecho y caer entonces en esa pérdida. A continuación, dentro de las 188 medidas que hemos tomado, pues hay muchas medidas que van dirigidas hacia ayudar o a impactar beneficiosamente lo que es la seguridad alimentaria nutricional del país, específicamente 42. Pero yo le voy a resaltar tres que han impactado directamente la reducción de un posible PDA. El gobierno deja su rol de rector de toda la cadena de valor y se convierte en un socio directo de sus productores, comprándole directamente los excesos de producción para poder distribuirlos a través de varios programas sociales, incluyendo el programa de alimentación escolar que se mantuvo en operaciones únicamente para dar bolsas de alimento a las familias, un aumento de los programas de transferencia directa en los programas sociales, un aumento en la utilización de mercados móviles que teníamos por municipio, todavía lo tenemos, y cada uno de estos ambientes, los comedores económicos, que son comedores móviles igualmente, las personas van y compran a muy bajo precio de la comida. Y aquí podemos resaltar las compras de 125.000 libras de carne diariamente, de las cuales al menos el 25% tienen que provenir de la agricultura familiar para protegerlos. 260.000 libras de queso, un millón de litros de leche, 50.000 libras de tomate fueron de la compra más específica, pero realmente aquí hay una amplia gama de compra de productos siempre y cuando se haya reconocido un aumento de inventario y un rubro que estaba próximo a perecer. Una segunda acción importante igualmente es el apoyo a los productores ya como un socio desinteresado para que puedan mantener los costos de ese inventario. Varios productores en sectores específicos, sobre todo el sector avícola, puede que no hayan dicho, nos conviene más a ellos como productores y maximizan su utilidad si paran, si le dan como pérdida a esa producción para no tener que pagar los costos de refrigeración. El gobierno lo que hizo fue que financió los costos, parte de los costos de refrigeración a fin de que esa producción no sea una pérdida y pueda ser utilizada en su momento a medida que va subiendo la demanda. De esta manera salvamos un millón de unidades de pollo congelados, entre otros, y también dándole una asistencia a los productores para mantener el inventario de alimentos no perecederos. Una última acción igualmente importante es que el gobierno no solamente es comprador, sino que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura realiza un estudio relacionado con el Ministerio de Industria y Comercio y con nuestra institución de innovación de biotecnología para la industria a la cual le hemos dado servicio de desarrollo de nuevos procesos de transformación de alimentos en productos de belleza, en procesos delatados, en procesos de deshidratación. El gobierno entonces se vuelve un intermediario solamente de conexión entre los productores y esa industria procesadora. Y de esta manera, aunque no tenemos una medición de impacto todavía de cuánto fue la cantidad de transacciones que se dieron bajo ese esquema, sí tenemos un registro de la cantidad de transacciones y logramos unificar a más de 80 productores de más de 30 rubros distintos a un sector industrial que eso evita de nuevo que ese inventario haya caído en pérdida. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo y estoy disponible a cualquier pregunta. Muchas gracias. Excelente, Román. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y por compartir con nosotros hoy algunas de las acciones que está tomando el gobierno de la República Dominicana en esta materia. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que el COVID-19 ha cambiado o va a cambiar la percepción que tenemos sobre la importancia de la seguridad alimentaria en general y de las pérdidas y desperdicios de alimentos en particular? ¿Crees que es una agenda que va a tomar más fuerza después de la pandemia o se va a mantener como venía antes? Tienes tres minutos para respondernos. Muchas gracias, Lina. Intentaré responder tres minutos. Mira, el tema de soberanía y seguridad alimentaria en la República Dominicana ya estaba tomando importancia desde 2018 que iniciamos con la operación de lo que es el CUNASAN en todo lo que son los estratos de operación pública y también de operación privada. Y esto se puede ver en la declaración del 2020 como año de la consolidación de la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Declarado así por el presidente bajo decreto a principios de año. Claro, el coronavirus ha hecho que no solamente sea el año de eso, sino que también sea el año de la pandemia del coronavirus. Pero ya se había retomado la importancia de la seguridad alimentaria en la élite política de los altos estratos. Y frente a la pandemia, lo que se ha demostrado en la sociedad, en su conjunto, porque gran parte importante de todo esto es la sociedad dominicana organizada, que son esas ONG, esos gremios y todas esas organizaciones que trabajan hacia la seguridad alimentaria, pues ha quedado muy en claro para todas esas agendas de trabajo que lo primero es que las personas tengan el derecho a tener una alimentación adecuada. Entonces, yo creo que la pandemia ha tenido esa externalidad positiva en lo que es la planificación del país en todos los estratos, en toda la sociedad, en todo su conjunto. Y parte de eso también, nosotros estamos próximos a celebrar elecciones presidenciales este fin de semana, el domingo, y todos los candidatos que han ido, que van a participar para ser candidatos presidenciales, cada uno de ellos ha expuesto cuál es su estrategia en cuanto a la seguridad alimentaria. Ya no solamente se habla de un sector agropecuario, sino que se habla de la visión de seguridad alimentaria. Y parte de eso ha sido resaltar que cuando hay problemas, lo primero que tenemos que asegurar es que las personas puedan comer bien. Claro que sí, Romel. Sí, muy importante el rol de la sociedad civil en mover esta agenda, ¿no? De acá en adelante también, como mencionas. Muchísimas gracias por tu respuesta. Quiero recordarle a los participantes que las presentaciones y la grabación de este webinar será compartida con todos ustedes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora quisiera dar la palabra a nuestro segundo panelista, Ángel Arias, es el asesor de la Dirección General del Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA de Panamá. Adelante, Ángel. ¿No te escuchamos? Buenas tardes. Ya, perfecto. Buenas tardes, Lina. ¿Cómo están todos los participantes de este foro que han organizado ustedes, pues, de gran manera? El día de hoy, nosotros, como desde la perspectiva de Panamá y del Instituto de Mercadeo Agropecuario, queremos presentarle lo que es el programa Panamá Solidario. Panamá Solidario es un alivio social para todas las personas que se encuentran en estos momentos en su casa debido a la cuarentena que ha asumido el Gobierno Nacional para preservar las vidas. Y adicional, es un apoyo directo al productor y a la agroindustria, porque es una herramienta que ha permitido comprar la producción y mantener de cierta manera el ritmo económico del sector agropecuario y mantenerlo vivo y pujante en momentos de crisis. Entonces, para hablar un poquito y empezar a explicarles a todos los participantes que es Panamá Solidario, es un programa de alivio social. Pues, hace un momento, Rommel explicó muy bien lo que ha pasado a nivel mundial con el tema de la cadena productiva al pararse todo por las cuarentenas. Y eso ha implicado que, por ejemplo, en países como Panamá, que depende mucho de lo que es el trabajo informal y del día a día, muchas personas no tengan ingresos, muchos empleos se han perdido. Y el Gobierno Nacional ha dado ese alivio social a través de dos mecanismos. Uno son los bonos, ya sean físicos o electrónicos, que se cargan, por ejemplo, en las cédulas de los panameños, también para que no haya ningún tipo de transacción formal o de interacción entre personas, sino de que ya por base de datos y sistema le llega el dinero directo a las personas. Y esto es canjeado en los diferentes supermercados del país. Por el otro lado, están las bolsas de comida de Panamá Solidario. Las bolsas de comida es la división donde yo trabajo principalmente, soy uno de los líderes de esta área. Originalmente, las bolsas se enfocaban mucho en producto seco. ¿Y qué de producción nacional metíamos aquí? Lo que es arroz, lo que es sal, lo que es aceite, lo que es leche. Eran los principales productos nacionales que estábamos metiendo. Pero adicional, para complementar la bolsa, empezamos a meter otros productos frescos, que es lo que voy a presentar en la siguiente diapositiva. ¿Cómo apoyamos nosotros Panamá Solidario en el sector agropecuario? A través de estas compras. Nosotros estamos comprando actualmente frutas y estamos complementando la bolsa, como por ejemplo, con piña, se ha comprado naranja, se ha comprado melón, se ha comprado sandía. Y se ha repartido tanto a las familias, como un complemento de la bolsa solidaria, como a comedores, como a iglesias, a todas esas entidades que requieren de este recurso. También hemos comprado vegetales como yuca, plátano, otoe, zapallo, también para apoyar lo que es este sector. Ahora, la parte avícola, incluso nosotros hemos apoyado lo que es el sector avícola. En Panamá este es, vamos a decir, el sector de oro en la parte agropecuaria, porque era el que estaba más tecnificado, tenía rendimiento sumamente alto, no dependía de ningún apoyo directo del gobierno, pero al afectarse la cadena normal de comercialización por la paralización de las industrias, nosotros también hemos apoyado comprando lo que es pollo, lo que es huevo, lo que es salchichas de pollo, y directamente la industria entrega estos productos a Panamá Solidario y directamente al consumidor. Todo lo que es granos, arroz, frijoles, principalmente en los nacionales, hemos comprado gran parte de la producción de frijol chiricano. También hemos comprado café nacional, maíz pilado. Con el tema de carne de res, aquí un programa bastante interesante, donde se le compra directamente a la Asociación Nacional de Ganaderos, 2.000 novillos de 1.000 libras aproximadamente, o sea que hemos comprado unas 2 millones de libras de carne de res. Como parte del requerimiento de este programa, nosotros pusimos como condición un máximo de 12 novillos por productor para poder distribuir el beneficio de manera justa y equitativa entre todo el sector. Aquí también entra ese rol o ese juego de la mano con la agroindustria. El gobierno compró directamente el novillo vivo y luego hace el trato o la negociación con los mataderos para todo el tema de la matanza, el destase y el procesamiento. Para que a Panamá Solidario se le entregue carne empacada al vacío y congelada, que después nosotros entregamos al público final. Igual lo mismo con lo que es la carne de cerdo, se hace lo mismo a través de la Asociación Nacional de Porcino Cultores. Aquí el Estado ha hecho un compromiso de unas 9.000 cabezas de cerdos, o sea que también es como un millón de libras de carne de cerdo que ha adquirido el gobierno nacional en esta primera etapa, con el mismo concepto de ese trabajo en conjunto entre Estado, productores, ganaderos y la agroindustria para procesar un producto y entregarlo a Panamá Solidario. Para que tengan un poco de idea de cómo ha sido el proceso que hemos implementado como Estado para cumplir con todos los requisitos de ley y tratar de ser lo más ágil posible, porque al final estamos hablando de producto perecedero y fresco, lo que hacemos es que el productor directamente envía una nota a través de nuestras regionales o las regionales del ministerio donde hace su oferta de producto. Luego esa información se valida porque nosotros queremos llegar, es a los productores, no a intermediarios. Ese es el rol principal, apoyar a los más necesitados del sector productivo. Luego de eso pasa una subcomisión que evalúa que se esté ofertando el precio justo, el precio correcto. Se evalúa una herramienta que tenemos dentro de Lima que es el CIPAN, donde se publican diariamente los precios de mercado para que de esa manera nosotros no estemos comprando por encima de un precio de mercado, o sea que sea un uso correcto de los bienes públicos. Luego eso pasa a un comité ejecutivo para aprobar las compras por ley, es un poco el mecanismo. Luego se hace una carta de compromiso y una solicitud de compras. Con eso el productor entrega según su capacidad ya sea en una agencia regional o en centros post cosecha que tiene el Estado o directamente a los centros de distribución de comida que tiene Panamá Solidario. Luego se hace el trámite de la orden de compra y finalmente la gestión de cobro por parte del productor. ¿Cómo manejamos la logística del recibo al ser este un producto perecedero? La verdad es que como primer punto depende del rubro y la capacidad de productores. Nosotros hemos trabajado entre Panamá Solidarios tanto con productores de agricultura familiar como con productores e industrias de producto de calidad de exportación. Entonces cada uno tiene sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, están las entregas regionales. Hay productores pequeños que simplemente tienen la capacidad de entregar en un centro post cosecha o una regional. Principalmente un producto, vamos a decir, más perecedero como lo es un melón que manejo post cosecha, estarlo moviendo de un lado al otro puede ocasionar mayores pérdidas por manejo. Entonces se entrega directamente en la regional y se distribuye en la región donde es producido. También está la entrega directa al punto indicado. Esto lo hace mucho lo que es la industria avícola que tiene esa capacidad logística de decir nosotros Panamá Solidario vamos a entregar bolsas en la comunidad más lejana que existe pero que tiene carretera. La empresa avícola pone el camión refrigerado con todos los productos y lo coloca en la comunidad que nosotros le estamos indicando y ahí se hace todo el proceso de recepción de producto para que ese sea el elemento, la garantía que tienen luego el productor y la asociación para cobrar su dinero. Y bueno, también está la cuarta opción que es a través de los recursos del Estado y otras contrataciones logísticas que nosotros tenemos. Ejemplo, un productor puede llevar su producto a el centro post cosecha. Nosotros hemos contratado servicios de transporte o también tenemos los camiones o pick-ups del gobierno y entonces a través de esos recursos movilizamos la mercancía hacia donde es requerida. Entonces, en resumen, pues Panamá Solidario ha sido un alivio social no solo para los miles de panameños que se alimentan a través de las bolsas de comida sino también ha sido una herramienta fundamental para sostener el sector agropecuario. Definitivamente esto ha permitido salvar mucho de las cosechas, seguir incentivando al sector de que tiene un mercado cautivo y esto no habría sido posible si nosotros no hubiésemos trabajado sinérgicamente como ministerio y como entidades ejecutoras como lo es el Instituto de Mercado Agropecuario y otras con NEXAS que están trabajando fuertemente para llevar Panamá Solidario a buen fin. Entonces, ese es un poco lo que quería exponerles cómo nosotros estamos apoyando toda esta gestión a través de Panamá Solidario. Muchísimas gracias Ángel. Muy interesante tu presentación. Me gustó mucho lo que mencionabas de cómo se ha combinado este apoyo para de alguna forma acercar la oferta y la demanda pero sin olvidar a los pequeños productores y también considerando la agroindustria. Es decir, con un scope, abarca bastantes eslabones de la cadena de suministro de alimentos. Muy interesante. Yo quería que me contaras un poco sobre el tema de las bolsas de comida y cómo han evolucionado con respecto al tema nutricional. Por lo que entiendo, ustedes al principio tenían ciertas bolsas de comida y se dieron cuenta después de la importancia que tenía el tema de la utilización de alimentos o el tema nutricional. Cuéntanos un poco cómo ha sido este avance y si hay alguna relación entre estas compras y los programas de alimentación escolar en Panamá. Tienes tres minutos para responder la pregunta. Mira, para hablarte un poquito, pues sí. Nosotros cuando iniciamos este programa, nadie está esperando una pandemia. Entonces, el IMA tenía dentro de su rol natural inventarios de productos, principalmente arroz, aceite, enlatados, y esos fueron los primeros nueve productos con los que arrancamos. El IMA puso a disposición del país todo el inventario que tenía para iniciar las bolsas, pero solamente eran nueve productos. Luego, cuando se fue monitoreando qué otros productos podíamos meter que estuviesen a disposición, por ejemplo, se evaluaba el tema de la mortadela, la jamonilla, como también se le dice en otros países. Ese producto lo empezamos a meter, pero tengan en consideración que Panamá Solidario en promedio está haciendo 30.000 bolsas de comida al día. Es un gran volumen de inventario que se requiere. Y cuando se evaluaba lo que había en el país de ese producto, que si bien es producto del cerdo, no se manufactura en Panamá, por ende era importado, y era caro, no había los inventarios necesarios. Entonces, ahí es donde, ok, en lugar de dirigir los productos hacia producto importado, que a pesar de que sí beneficia a la industria local, no beneficia directamente al productor, vamos a complementar. Y ahí fue donde empezamos a meter todos los otros rubros. Y también analizamos, ¿qué nutre más? ¿Qué rinde más a una familia? ¿Una lata de jamonilla? ¿O un paquete de salchicha de pollo? ¿O un paquete de salchicha de res? ¿O una bolsa de cinco libras de carne que le estemos entregando, ya sea de res o de cerdo o un pollo? Entonces, sí hubieron todos esos análisis de ese factor, de disponibilidad, de apoyar directamente al productor y de qué rendía más, tanto a nivel de cantidad como a nivel nutricional. Excelente. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, vamos ahora a dar paso a nuestro tercer panelista. Vamos a escuchar la presentación de Fernando Flores. Es gerente de la región administrativa y de planeación especial de la región central RAPE en Colombia. Fernando, tienes siete minutos para tu presentación. Adelante. Gracias, Lina. Un saludo muy cordial para ti. Un saludo muy cordial igualmente para los organizadores. Interesante reunión esta que nos va a permitir darles a conocer lo que pasa por aquí en Colombia. Yo quiero comentarles, nosotros venimos desde hace más o menos dos años, perdón, año y medio, estudiando todo el tema de abastecimiento de la región central. Y por eso, pues vamos a presentarles, vamos a presentarles el contenido pues de esos estudios que hasta el momento hemos acumulado. Vamos a presentar el contexto de la región central, iniciativas de la región central para mitigar las causas de pérdidas y desperdicios y tercero, una agenda de recuperación. Según datos de la Dirección Nacional de Planeación del 2015, en Colombia de la oferta normal nacional potencial de alimentos de 28.5 millones de toneladas se pierden y se desperdician en total 9.76 millones de toneladas. Esto representa el 34% de la producción total. Alrededor de una tercera parte de alimentos producidos aptos para el consumo no llegan a ser consumidos. Entre las causas directas de una menor disponibilidad de consumo en Colombia está el problema de las pérdidas y los desperdicios, evidenciándose como una de las consecuencias fundamentales de la ineficiencia de los sistemas alimentarios a nivel mundial y, por tanto, se constituye una prioridad para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad de estos sistemas. Las pérdidas, el 64%, la fracción que se produce ocurre en las etapas de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial. El desperdicio, el 36%, es generado en las etapas de distribución, retail y consumo de restaurantes, hostelería y hogares. Escuchen esto. Con los alimentos que se dejan de aprovechar, se podría alimentar a Bogotá durante todo un año. La desagregación que pueden observar es muy desalentadora. Muestra la clasificación por tipos de alimentos. Las mejoras conseguidas en la producción tendrán mayor impacto en la reducción de las pérdidas y los desperdicios por el efecto de la articulación y dependencia sobre procesos posteriores. Al ser la cadena de frutas y verduras la más afectada y coincidir con los principales productos de la región central, se convierte en una de las principales preocupaciones de la región central, RAPE y sus asociados. Cada kilogramo de producto alimenticio que se pierde o se desperdicia, incluye todos los recursos de agua, suelo, aire, insumos de producción, transporte, etcétera. Y no solo eso, se convierte en un problema ambiental adicional al convertirse en residuos sólidos que deben disponerse en rellenos sanitarios. La participación de la región central en las pérdidas y desperdicios por categorías de alimentos mantiene el mismo comportamiento que los datos nacionales, esto es, la producción de frutas y verduras es la más sensible a la pérdida y los desperdicios. Adicionalmente, según el DANI, en el año 2017, la participación de la producción de frutas de la región central respecto a la de total del país es del 15% y la de verduras el 57% respectivamente. Esto es, alrededor de la mitad de la oferta disponible de estos productos para el país se concentra en la región central. En la región central se pierden y desperdician 5.6 millones de toneladas de alimentos. Cualquier afectación de esta proveeduría, cuyo mercado objetivo supera la frontera de la región central, pone en riesgo la disponibilidad y acceso de estos productos al resto del país. Acordémonos que la región central la componen cinco departamentos y la capital de la república, 5.4 millones de habitantes, de los cuales el 33.8 representa la producción agrícola del país. ¿Cuál ha sido el impacto por la pandemia? Es importante mencionar que si bien el consumo mismo de alimentos durante el periodo de la pandemia se pudo haber mantenido o incluso haber aumentado, se han presentado inconvenientes en los procesos de recolección, distribución, almacenamiento y transformación que se ejemplifican en imágenes y noticias. Ejemplos implementados en los territorios de la rata. Es importante mencionar que la gobernación de Boyacá en sus estrategias busca dar un alivio de estructura de costos de agricultor y garantizar cultivos de alto aporte nutricional y recuperar. Los departamentos por sí solos han iniciado una serie de tareas que van a permitir darle un apoyo especial al campesino, desde la asesoría, proveerle de sus abonos, de sus insumos para garantizar que no se pierda el consumo, perdón, que no se ponga en riesgo el consumo pues a las ciudades especialmente. La gobernación de Cundinamarca, por ejemplo. No, no, solo para mencionarte, disculpa que te interrumpa, te quedan dos minutos. Es importante mencionar también que la gobernación de Cundinamarca en asociación con la Plaza de Bogotá está formulando un proyecto para construir una planta de bonos orgánicos. Si bien eso no ataca de raíz del problema, es interesante el aprovechamiento de esa biomasa y la reducción de impactos sanitarios. ¿Qué se ha hecho en la región central también? Se han organizado mercados campesinos como lo que se están organizando en la ciudad de Bogotá. Se están organizando que no me están pasando las diapositivas. ¿Cuál es la agenda del plan de abastecimiento alimentario de la región central en el marco de este post-COVID? Dar apoyo a nuestros asociados con una mayor y más ajustada caracterización de la demanda en las ciudades priorizadas por el PAD. Impulsar proyectos para hacer sostenible las iniciativas surgidas en la pandemia. Circuitos cortos de productores a mercados y al uso sostenible de tecnologías de la información en estos mismos. Superar las asimetrías de información de la oferta y la demanda con el sistema de información de abastecimiento alimentario de la región central que vamos a comenzar a operar más o menos a partir del mes de noviembre. Implementar proyectos de mejora de equipamientos priorizados por impacto e identificados en el plan de abastecimiento. Formular el plan regional de producción de pérdidas y ejercicios de alimentos de la región. Esto es un proyecto que ya estamos andando y que lo vamos a hacer en conjunción con la FAO. La agenda en el marco de la recuperación será monitorear permanentemente y hacer un seguimiento a los desafíos que los asociados han priorizado en la recuperación para proponer y postular un conjunto de iniciativas de solución. Buscar compromisos de trabajo como se viene haciendo no solamente con los asociados, los departamentos, sino también con municipios. Comentar el intercambio de ideas y experiencias con los asociados para contribuir en la reducción de pérdidas y desperdicios de la región. Desarrollar alianzas con socios comprometidos en la reducción de pérdidas y desperdicios. Consolidar junto a la academia mediciones de pérdidas y desperdicios en algunas cadenas de productos de alto consumo ya realizadas sobre porcentajes de pérdidas y causas asociadas con mediciones de huellas de carbono y otros impactos ambientales. Y gestionar recursos para la reducción de pérdidas y desperdicios tanto con el gobierno nacional como con los asociados. En síntesis y de una manera simplificada, esta es el contenido de nuestra oposición y esperamos pues si hay alguna inquietud absorber. Muchísimas gracias Fernando, muy interesante. Me gustaron mucho todas las intervenciones que ha venido realizando la región central en Colombia, el tema de los mercados de campesinos móviles, las jornadas de trueque, los circuitos cortos de comercialización agropecuaria, todo muy interesante. Bueno, voy a pasar ahora, vamos a pasar a las preguntas del público. Hemos tenido bastantes preguntas y tenemos una muy interesante para los tres panelistas y es ¿cuál fue el mayor desafío? Voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaron a la hora de implementar sus programas o sus intervenciones respectivas? ¿Y cómo lograron solucionar este programa? Y la segunda pregunta es ¿cómo han logrado realizar esa sinergia que vemos en todas las intervenciones entre el sector público y el sector privado? Entonces, si nos pueden dar una respuesta bastante corta a esta pregunta. Muchas gracias. Si quieres, yo te puedo, al menos para el caso de República Dominicana, entiendo que uno de los principales desafíos, al decir, como medida de mitigación de los impactos del COVID vamos a ampliar los programas sociales, pero la capacidad que se necesita para poder llevar la transferencia directa o alimentos a una, pasar de 811 mil familias a un millón 500 mil familias, presentó un reto que obligó a República Dominicana a incurrir en un medio de pago para esas familias que no todas tenían una tarjeta que ya la podías entregar ni podías entregarla tampoco. Entonces, asumimos como medio de pago la cédula de identidad y eso fue algo innovador y que nos ha funcionado, que continúa funcionando y debo asaltar que, desde el punto de vista de la asistencia social, utilizar la cédula de identidad como medio de pago es un gran avance que continúe para los próximos proyectos sociales. Excelente. Ángel, si quieres complementar. Totalmente. Mira, yo creo que voy a responder las dos preguntas en una sola, porque realmente el mayor desafío para nosotros fue arrancar. La crisis, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, por así decirlo, y tuvimos como Estado salir a responder. Nosotros, nadie en el sector público estaba listo para armar una operación tan masiva como lo es Panamá Solidario. O sea, nosotros estamos haciendo 30 mil bolsas al día en un solo centro que nosotros cariosamente le decimos la fábrica y son más de 600 voluntarios que tenemos aquí trabajando en pro del país. Entonces, lo difícil era cómo coordinas con 600 personas que nunca han trabajado esto, cuál es el proceso, cómo coordinamos. Incluso al principio que yo estaba aquí era frustrante porque había una, se sobrebordaba el proactivismo de la gente. Entonces, era difícil como, pero mira, el proceso es así, todavía no arranques, no empieces. Entonces, eso fue para nosotros, digamos, el inicio fue muy frustrante por ese tema de ir aprendiendo. Pero ahí nos ayudó muchísimo la empresa privada, Alina. Una de las grandes mayoristas de Panamá de alimentos se llama Dicarina y otro gran distribuidor es Galores en Panamá. Esas personas, también desde el día cero, nos cedieron dos de sus directores principales de operación para que nos ayudaran con su conocimiento, con su know-how a armar la fábrica, a armar este monstruo de lo que estamos nosotros trabajando hoy en día, a guiarnos sobre cuál era el proceso correcto, sobre cuál era la mejor manera de usar los recursos para tener este nivel de producción. Entonces, definitivamente que fue difícil empezar, pero gracias a esa coordinación, gracias a ese apoyo de estas dos empresas, hoy en día tenemos un proceso establecido que nosotros nos sentimos bastante cómodos, que todo es trazable, todo es auditable. Yo antes estaba metido en la operación full, ya yo me siento bastante tranquilo de que mi equipo lo está llevando 100% de la manera correcta porque establecimos los procesos. Entonces, ha sido bastante gratificante y yo me siento muy contento del resultado, lo que hemos logrado en Panamá Solidario. No solo a nivel de producción de bolsas, sino otra vez por todo el apoyo que hemos llevado tanto a miles de familias panameñas a través de las bolsas, como a los productores y la agroindustria nacional. Excelente. Fernando, no sé si quieres intentar responder la pregunta también. Sí, yo igualmente la respondo resumiendola de una sola manera. El gobierno nacional ha venido encabezando el tema del abastecimiento de la población, como a todos nos cogió absolutamente nada. Pero también le ha dado facilidades a los departamentos y a los municipios mediante los diferentes programas sociales para atender el abastecimiento que tiene que hacerse a todas las ciudades. Nosotros, específicamente en la región central, se han unificado una serie de criterios tanto por la alcaldía de Bogotá como por los departamentos y es de solidaridad absoluta. Si bien nosotros agrupamos a los departamentos y a la capital de la República en el mayor número de población del país, pues, como les digo, ha sido irrelevante, ha sido muy importante la solidaridad que se ha tenido entre estos cinco departamentos y la capital de la República, permitiendo que no se presentara, pues, ningún desabastecimiento y poder llegar con los programas, con los mercados directamente a las poblaciones más pobres y vulnerables de las ciudades. Ha habido iniciativas, tanto de los departamentos como de los municipios. Y una que se mencionó hace poco también es, por ejemplo, que se llegó a experiencias tan bonitas como, por ejemplo, el trueque, donde se entregaban por una parte de un departamento, se estaban entregando abuelos orgánicos y se cambiaban por frutas. Entonces, nosotros contamos con el mayor centro de abasto del país y las dificultades también porque el COVID llegó también a este centro de distribución mayor que tenemos y también se estaba irradiando hacia los distintos municipios de la región central, pues, con la actividad que despegó la alcaldesa y con el cuidado que se tiene por parte de los gobernadores, pues, se ha logrado también controlar esta ampliación de la pandemia y garantizar, como es debido, el suministro de alimentos a toda la región central y, en general, al país. Muy impresionante, Fernando, lo que mencionas. Esa es una pregunta que nos acaba de llegar del público también, para ti específicamente, y lo que quiere saber nuestro participante es en qué consisten estos circuitos cortos de producción y consumo que mencionabas. Si pudieras explicar en dos minuticos de qué se trata esta intervención. Claro. Nosotros hablamos, o estaba diciendo hace un ratito, que dependemos en gran parte del abastecimiento, de la gran central de abastos que en este momento funciona en Bogotá. Y, distante, pues, de los departamentos socios y de otros departamentos, siempre el traslado de los alimentos, desde el sitio de la producción hasta ese centro de abastos es bastante largo. Lo que se está procurando con esto es que ese tránsito de los productos no venga directamente hasta Bogotá, sino que se pueda distribuir directamente en esos departamentos. O coger otras vías mucho más cercanas, unos recorridos más cortos, que permitan acortar no solamente el tiempo, sino también los costos de traslado de los productos. En sí, es prácticamente buscar que los productos se consuman prácticamente en la misma región donde se producen. De esta manera, damos más salubridad a los alimentos y evitamos también el aumento en los costos de distribución. Excelente, muy interesante, de verdad. Bueno, pues, muchas gracias a nuestra audiencia por todas sus preguntas. Han sido muchas más de las que tuvimos tiempo de abordar el día de hoy. Desafortunadamente, el tiempo ha pasado muy rápido y no hemos podido llegar a todas las preguntas, pero estoy segura que abriremos más espacio para que podamos interactuar con nuestra audiencia y con los panelistas más adelante. Creo que este ha sido un webinar muy interesante, tanto para las personas del sector público como las personas del sector privado. Y para concluir, creo que hay dos mensajes claves que nos llevamos de las presentaciones el día de hoy. El primero es obviamente la importancia que tiene el tema de la seguridad alimentaria y la reducción de pérdidas en el contexto del COVID. Y el segundo es la responsabilidad que tienen los países de trabajar para garantizar la agenda de seguridad alimentaria en su población y reducir las pérdidas de alimentos, pero no solamente en este contexto de pandemia, sino también pensando en un escenario de post-pandemia. Entonces, llegamos al final de nuestro seminario. Como les mencionaba, este seminario ha sido grabado y lo vamos a compartir con toda nuestra audiencia. También les vamos a mandar algunos materiales claves para que aquellos que quieran, que estén interesados en aprender un poco más del tema, creemos que les podría ser de utilidad. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya parecido útil este seminario y que haya sido de su interés. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.